¿Son inofensivos los chimpancés? La respuesta es un rotundo no. A pesar de lo tentativo que pueda resultar para algunas personas poseer estos animales como una mascota, lo más recomendable es no hacerlo. Sí, pueden llegar a tener muchas similitudes con los seres humanos, y por ende puede parecer un buen compañero. Pero según Game Goval, la realidad es otra. Son más fuertes que los humanos, y cuando se encuentran alterados pueden ser realmente peligrosos, ya que siempre está la posibilidad de que te ataquen. Por eso es que tus amigos en Manfries te recomendamos que la mayor interacción que tengas con ellos sea a través de un zoológico y no de tu sala de estar.